Pero también hay otro hecho, que es un hecho que ocurrió, digamos, de último momento, en las últimas horas aquí en la ciudad, que no alcanzó a hablar allí en la nota Tobani. Es por eso que vamos a establecer ahora mismo un contacto telefónico con la comisaría. Está allí el comisario Miguel Retamar, a quien ya saludamos. ¿Cómo le va, comisario? Buenas noches. Sí, buenas noches a usted y a toda su audiencia. Bueno, comentarnos qué es lo que pasó. Tenemos entendidos que fue una mujer a hacer una denuncia por un caso de violencia familiar. ¿Es así? Sí, es así. Me llamó porosamente la atención. Al oficial le estaba tomando una denuncia por un hecho en el entorno familiar. Estamos hablando de una violencia familiar. Bueno, mientras estaba exponiendo la circunstancia del hecho, es que el oficial observa que ella se comienza a tomar la zona de la panza, ¿no? Así que siguió preguntándole algunas cosas y ella continuamente seguía mirándose a las partes íntimas. Así que el oficial le pregunta si le había pasado algo y ella en un principio manifiesta que no, que estaba todo bien. Pero como la veía incómoda el oficial, entonces se levanta, ¿no? Y por arriba del escritorio ahí observa cómo la chica emanaba bastante sangre de sus zonas íntimas. Así que, bueno, en forma inmediata procedemos a llamar a una ambulancia del hospital de esta ciudad. Ellos se hacen presentes y, bueno, es trasladada hacia ese... hacia el hospital de acá, de la ciudad de Crespo. Así que luego le damos intervención al doctor de... al médico policía, perdón, el doctor Zuleiman, quien una vez examinada la chica, determina que en realidad lo que le había pasado era que había tenido un desgarro en las zonas íntimas. Así que por ahí nosotros no imaginábamos lo peor, pero bueno, fue eso puntualmente lo que sucedió. Ahora la chica está en buenas condiciones. Así que, bueno, el trámite judicial con respecto a la violencia familiar sigue su trámite y no tiene nada que ver con la lesión que se había producido esta chica de 19 años de edad. ¿Y la denuncia fue contra quién? ¿Un familiar directo? Sí, en el entorno familiar sucedieron todas estas cuestiones. Y lo... o sea, no es que el producto de esa discusión le hayan pegado o algo por el estilo. Ella lo descartó totalmente. Claro, claro. Pero nosotros igualmente le dimos intervención al médico para que nos diga a ver realmente qué fue lo que pasó. Para descartar cualquier tipo de hipótesis, ¿no? Sí, exactamente. ¿Estamos hablando de una persona mayor, una mujer casada, con familia? No, es una chica joven. No tiene hijos, nada, 19 años tiene. Y bueno, es heriunda de acá en la ciudad de Crespo. Bueno, comisario, le agradecemos mucho por su tiempo. Y bueno, nos habíamos enterado de esto que había ocurrido hoy y queríamos consultarle a usted. Así que, como siempre, usted muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias por llamar y estamos a disposición, como siempre. Bueno, muy bien. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Bueno, la palabra entonces del comisario de la ciudad, Miguel Retamar.